La seguridad es uno de los grandes pendientes que deja sin resolver el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, problema que prometió disminuir en seis meses al inicio de su administración, pero que al final dejará una herencia de inseguridad, cifras históricas de homicidios, violencia generada por grupos delictivos, los cuales además controlan e imponen su poder en amplios sectores del país. El largo periodo de inseguridad que México había vivido en las últimas décadas, en particular después de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón, se agravó en la actual gestión, que está por concluir, cuando se tendrá la cifra histórica de casi 200 mil homicidios y más de 51 mil desaparecidos. El clima de violencia e inseguridad en amplias zonas del territorio fue una constante en el gobierno de López Obrador, quien ante la magnitud del problema tuvo que recurrir al ejército mexicano y la marina para tratar de hacer frente a los grupos delincuenciales del cuero común y organizado. Además, coronó la Secretaría de la Defensa Nacional la creación de la Guardia Nacional, una corporación que en la actualidad cuenta con más de 135 mil elementos que han sido desplegados en las regiones de mayor incidencia delictiva para tratar de contener a los grupos criminales. Está claro que la estrategia de abrazos y no balazos, seguida de manera tozuda por el mandatario, así como atacar las causas de las delincuencias con programas sociales, no ha sido la solución en el inmediato y mediano plazo para contener a la delincuencia y, por el contrario, hoy esos grupos criminales se han empoderado aún más a la desgracia de los mexicanos. Seguridad Pública, el gran pendiente del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!